Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, por fin, gran noticia. La Corte Suprema obliga a la ANSES a pagar. El máximo organismo de justicia de la nación, por unanimidad, confirmó la vigencia de una ley del año 2017. Dicha ley obliga a la ANSES a pagar las costas cada vez que pierde un juicio previsional. Una ley que data de 1995, venía trabando esos pagos hasta la fecha. De esta manera, incluso cuando la ANSES perdiera un juicio, solo estaría obligada a pagar los costos en los que ella incurrió y no los de la parte vencedora, que debería pagarlos, propios. En definitiva, un jubilado o pensionado que le ganara un juicio a la ANSES tenía que pagarle a sus propios abogados. Este fallo clave de la Corte, posibilita una forma de litigar mucho más justa. Sobre todo si tenemos en cuenta la falta de recursos de muchos de los jubilados y pensionados que hacen juicios a la ANSES. Gracias. 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 Gracias.